Damas y caballeros, en este momento para mí no es más que un placer y un honor presentar el siguiente artista Full seguidor de él, ya que él cuenta con todas las herramientas de ser el futuro real del merengue de calle ¿Ustedes lo conocen? Yo también, para todos ustedes, Dayan, el apechado Muchísimas gracias Que me quieren, me caer, que a nadie le chumban Yo sé que mucho me quiere matar, por todo lo que me busco semanal Mejor la prenda de mí, no vaya a chutear Para el carajo tú, yo no quiero que no cojan de farsa Oye que yo tenga mi espalda, que me quieren, me caer, yo no voy a chumbar Yo sé que mucho me quiere matar, por todo lo que me busco semanal Mejor la prenda de mí, no vaya a chutear Yo tengo tú, te encantó, anda, yo le voy a parar Yo tengo tú, te encantó, anda, yo le voy a parar Tengo fogones pa' regalar, y una tabla que me revuelta Tengo fogones pa' regalar, y una tabla que me revuelta Porque el calor No quiero que no coge de chota ¿Qué? No quiero que no coge de chota No quiero que no coge de chota, 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 chota No quiero que no coge de chota No quiero que no coge de chota ¡Vamos allá! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a mirarte! No me sobran las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explícate Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como ser separado ¡Viene! Y con esa sonrisa Y mientras la vida llegaste y de ti Y yo no puedo contemplar Que tú no seas la que me amaría Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en el dedo Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere, me lo pasa Y cómo decirte Que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto sé que un día Y yo te espero El destino no nos quiere, me va a pasar El destino no nos quiere, me va a pasar La Lucha 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 La Lucha